En la carretera entre Riberalta y Guayara Marín se registró un accidente cuando un bus de una flota se salió de la carretera que provocó un huelga. Aparentemente hay una persona o una niña fallecida y alrededor de 20 heridos. En este momento, a la entrada de la comunidad Bolívar, en donde se produjo el accidente, un bus aparecer. Volcado tiene reporte de que están llegando al hospital Riberalta a personas sin algunas extremidades. Se habla de muertos, pero estamos aquí con efectivos de la policía también nosotros en el lugar de los hechos. Nosotros hemos hecho presentes en el materno infantil Riberto y Guayara para constituirnos y poder buscar los indicios que hubiera pasado con la menor accidentada. Presuntamente ha sufrido deslaciones leves, totalmente ilesas, solo que son golpes, hematomas, que si ya los ha atendido ya está estable la niña. Por la edad de la niña no es conveniente que la llenemos de preguntas, por eso no estoy constituyendo al hospital donde se encuentra su madre aparentemente con una pierna herida o solucionada. En ese sentido, vamos a recopilar la información pertinente para poder ver con el paradero de los otros familiares y poder restablecer a la niña, pero les aclaro, ella sí está estable, la menor está estable. ¿Qué se sabe de los demás heridos? Los demás heridos están siendo evacuados conforme se puede, conforme los recursos, pero preliminarmente las personas que estaban más heridas se las ha traído, concretamente la señora, la mamá de la niña, que ahorita vamos a sacar los datos y para dar con el paradero de los familiares. ¿Ya tiene una cifra sobre los heridos que han llegado aquí a los hospitales de Riberalta? No, no tenemos, porque como han sido dispersados por auxilio de pasajeros, de otras personas, se ha dispersado el dato, pero en trascuncio de las ruedas ya vamos a tener todos esos datos concretamente. Gracias.